La jefa del Servicio Sismológico Nacional, Xeoli Pérez Campos, aseguró que, aún con estudios avanzados y desarrollo tecnológico, no es posible predecir los sismos y tampoco se concentran en el mes de septiembre. Los sismos no se pueden predecir. Lo que sí podemos saber es los escenarios que se han vivido en el pasado en nuestro país, que por lo tanto se convierten en escenarios probables para el futuro. El Servicio Sismológico Nacional colecta de manera constante datos que son fundamentales para el estudio de los sismos y todas sus características. A unos días de que se realice el Macro Simulacro, el próximo 19 de septiembre, Pérez Campos negó que los temblores estén relacionados con el calendario, con épocas del año, con el día o con la noche, y afirmó que un sismo puede presentarse en cualquier momento. Los sismólogos, ingenieros, estudian desde las características de las fuentes sísmicas, es decir, el origen y cuestiones técnicas de los sismos, hasta cómo van a impactar en nuestras ciudades, pasando por la caracterización de las entrañas de nuestra tierra por debajo de nuestro territorio. Con todos estos datos y todos los estudios que existen a la fecha, no es posible predecir los sismos, pero sí sabemos mucho. Sabemos que nuestro país es altamente sísmico, que tiene el potencial de presentar sismos de magnitudes mayores de 8, y que los sismos no se concentran en un mes del año. En referencia a que las autoridades de protección civil decidieron nombrar a septiembre como el mes de los sismos, aclaro que no es porque este mes tiemble más o se presenten sismos de gran magnitud, sino solo para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017, y realizar actividades de concientización para la población. Como ya se mencionó, septiembre, mes de los sismos, es porque conmemoramos dos momentos muy importantes en nuestra historia, sismo de 1985 y sismos de 2017. Sin embargo, podemos encontrar otros ejemplos de sismos importantes que han ocurrido en otros momentos del año. Un sismo puede presentarse en cualquier momento durante el año, en cualquier momento durante el día, en cualquier momento durante la semana. Un sismo puede presentarse en cualquier momento durante la semana.